Hello people! Lluviosa esta vaina, estamos grabando con el P20 normal Porque a nosotros los perros, no como a los verdugos Nos dieron el P20 normal, a ellos les dieron el P20 Pro A mi me dieron el P20 Pro porque yo vengo con México Pero para el país de nosotros no vayan por eso Los perros, los perros No, pero mentira, estamos en el City Tour Hay que estar siempre atento porque estos guías quieren dejar a uno todo el tiempo Votado Hay que mantenerse atento Entonces aquí todo el mundo encapuchado, uno no se da cuenta quién es quién Por suerte yo busco un tigre grande Porque si a él se pide, yo me pierdo, se me pierda con este Y yo veo todo, aquí perdidos en París Exacto, entonces la primera parada fue en la catedral de Notre Dame Muy chula, gracias a Dios que esta vaina son a prueba de agua porque está lloviendo Pero muy chula la catedral de Notre Dame, déjame enseñársela Mirenla ahí, bueno por fuera, no grabé nada adentro Porque lo que hice fue la comparación de cámaras fotográficas Que ustedes van a ver en un video separado Pero nada, ahora vamos creo que a almorzar, no sé, vamos a ver para donde vamos Mientras tanto déjame pegarme de Víctor Víctor ¿Dónde tú estás? Mirenlo ahí, mirenlo ahí, estoy haciendo un trabajo de camarógrafo profesional Déjame ver la cara que tiene, de artista, wow Eh, pero graba bien esto, ¿verdad? Bueno, la cámara frontal, 720p, la cámara trasera, llega... ¿Por qué él te burla? Que no nos muestran La cámara... Ey, yo te he ofendido Estoy burlando La cámara principal entonces, hasta 4K, graba 1080p a 64 por segundo Pero este lo estoy haciendo a 34 por segundo, ¿qué pasa ahí? Él tiene problemas Sí, él tiene problemas Y aquí me están cobrando 5 pesos por usar la sombrilla Pero voy a ver, tú coges peso Y peso dominicano, tú coges ¿Pesos dominicano no? ¿Selfie? No Aquí está parte del grupo de Latinoamérica Los que vinieron al tour Los que no se quedaron durmiendo en el hotel Que fueron muchos, realmente somos cerca de 90 Y aquí está un grupito Víctor Víctor Vámonos Bueno, vámonos por delante Ahí Víctor Bueno, bueno, bueno mi gente, tenemos casa llena aquí Haremos un asiento Bueno, vamos ¿Cuándo vas? Vamos a sentar por aquí Hay más, doscientos juntos Saludando, saludando Chile Chile por aquí representando Panamá Víctor, el lado y para atrás Colombia Colombia arriba, Colombia Colombia, Colombia por aquí Colombia también por aquí Aquí ya estamos llegando, estamos llegando Saludando Paraguay No, 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 no Colombia No, 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 no No, no, no No, no, no Por favor, escuche por favor Dos minutos Acá Bolivia Acá Bolivia Escuche Víctor Víctor A la verdad que a este muchacho le gusta una cámara y un show Miren, miren, él es el centro de atención de esta gente La barriga La barriga no pudo hacer más ya Pero miren este debate Víctor, espérate, dime ¿Por qué es que tú le das like tú mismo a tus vainas? Porque me gusta, o sea, yo le doy like a lo que me gusta Yo solamente le doy like a mis cosas ¿Y tú te gusta? No, me gusta mi trabajo, o sea Yo siento que es porque estoy acostumbrado, ¿entiendes? ¿Pero tú sabes lo que dicen de la gente que se da like ellos mismos? Eso es falso O sea, que la gente que se da like ellos mismos no son gente que están en falta de atención, de cariño Que nadie lo quiere Yo no tengo falta de atención, yo tengo a mi mujer que me ama y me adora Mi hija que me ama y me atora Yo no me siento que tengo en falta de atención O sea, que tú vas a seguir dándole like a tus cosas No veo el problema, es como que... ¿Tú le das ritual a tus cosas? No ¿Para qué? Se lo mande yo mismo Para que la gente, porque... Verá, Instagram tiene 15... perdón Twitter tiene 15 segundos Cuando tú publicas algo, solamente tiene 15 segundos Para la gente que te sigue ¿Entonces tú cada 20 segundos tú le das retweet? No, pero otra vez le doy retweet Sí, sí Otra vez le doy like porque hay gente que sigue mis likes Ok, está bien, ok Te da falta de atención No El panel, te da falta de atención ¿Tú le das retweet a tus tweets? ¿O no? Solamente cuando necesito estar algún lado en otro Ok O cuando por ejemplo necesito levantar algo... Ok, entonces cuando tú le das like en YouTube a un video A mí, por ejemplo, se publique el video a Twitter Entonces es la misma función que yo hago Bueno ¿Haz eso aquí en FTTT? Para eso son cosas No, no No, no ¿Tú propias fotos es público? Automáticamente lo hace ¿Puedo? No Y también dale like la gente En Instagram Para mí es el mismo Para mí es el auto like en Instagram Para mí es el mismo efecto Porque mira, cuando tú vas aquí en Instagram Es lo mismo que tratamos que yo No, te voy a ir al plato Dale Papá, papá Entregale el plato a esa gente ¡Diablo! Hace media hora tiene el pan y el manteca yo se la cojo ¡Dios mío! Tú vienes a Francia a comer pan con mantequilla, loco Cuando tú entras a Instagram Espera, cuando tú entras a Instagram Porque todos somos influencers O sea, queremos que la gente nos vea Así que lamentablemente Más que suena entonces Cuando tú entras a Instagram Tú tienes Si cargas algún día Me estoy defendiendo Yo me siento mal Yo hoy no voy a dormir No, esto está mal El teléfono no está actualizado para el nuevo teléfono Papá, tanto celular y no funcionan ¿Qué pasa? Mira Cuando tú entras a Instagram Tú tienes lo que Tus notificaciones, verá Y aquí en siguiendo Tú tienes las notificaciones De quien tú sigues A mi gente le sale Víctor le dio like a esta foto A esta foto Y es lo mismo que uno hace en Twitter ¿Me entiendes? O sea que tú eres un científico Pero vos lo haces Es un debate esto No, no, no Cuando vuelvo a la foto Ah, bueno Sería como darle retweet O sea, no eras tu único like Exacto No eras tu único like Eso te lo puedo entender Y eso no es triste ¿Cómo así? Es aceptable Dale like a tu foto en Facebook Porque si la foto tiene solo un like Eso es triste 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 La diferencia de Espérate, corta 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 eso La diferencia de una persona Que sube foto a Facebook Una persona normal A una influencer Es distinto Lo mío Instagram Youtube Facebook Es mi negocio ¿Me entiendes? Es como el doctor Cuando No tengo un buen ejemplo Es como un negocio Es como un negocio Pero bueno el arte No lo hace por la gente O sea, yo lo hago por la gente Pero aparte de eso Es mi negocio Por ejemplo Yo no tengo Facebook personal Yo no subo fotos como que De que estoy aquí En este lugar Porque estoy aquí Si no Vean aquí Como se ve Aquí teléfono Y ahí salgo yo a veces ¿Me entiendes? Eso es como que Esto es un negocio Entonces son formas Diferentes de cómo llega la gente Porque yo no puedo Subir la misma foto Este es el otro dominicano ¿Ese? ¿Cuál? Ese San Iso Y ese es el otro dominicano Jajaja Ay que de calientico Por fin El fondo al derecho El fondo al derecho ¿El que? El fondo al derecho ¿El fondo al derecho es el que? ¡Gracias!